Menudo 2023. Hacía mucho tiempo que no teníamos un año con tantos juegazos y tan buenos. Pero la pregunta ahora es ¿Podrán los juegos del 2024 superar la calidad de los de 2023? Para responder a esta duda estamos hoy aquí con vosotros. En este nuevo vídeo de vuestro canal de videojuegos favorito vamos a reunir los 20 títulos que más esperamos de 2024. Y no vamos a hacer solo eso. También os vamos a dar los motivos por los que los esperamos con infinitas ganas. Por supuesto nos encantará leer en los comentarios cuáles son los más esperados por vosotros. Pero antes no olvidéis darle al botón de seguir, activar las notificaciones y compartir este vídeo por tus redes sociales. Gracias a vosotros ya somos más de un millón de amigos por aquí. Y queremos seguir creciendo a vuestro lado, familia. Ah, y por cierto, los videojuegos se mostrarán por orden de fecha de lanzamiento, no por orden de hype ni de calidad ni nada de eso. Ahora sí, ¡vamos allá! El 18 de enero llega el primero de los videojuegos destacados de 2024. Prince of Persia The Lost Crown llevará la saga de vuelta a sus orígenes. El príncipe volverá a saltar en 2D, a resolver puzles y a los combates en perspectiva lateral. Y todo ello con un nuevo toque Metroidvania y todo el flow de las arenas del tiempo. Nos gusta por sus combates, por las habilidades del príncipe y porque tiene unos escenarios preciosos. Pero también necesitamos saber si será capaz de aportar algo a un género que ya cuenta con muchísimos juegazos. No tendremos que esperar mucho para el siguiente lanzamiento importante. Like a Dragon Infinite Wealth sigue los pasos de Yakuza, Like a Dragon, pero ahora en Hawái. No solo es un juego interesante por la inmensa cantidad de minijuegos típica ya en la saga, porque Ichiban sea un personaje fabuloso o porque regrese Kiryu con un corte de pelo un pelín cringe. Los amantes del JRPG tienen muchas ganas de Infinite Wealth, porque el juego se está tomando muy en serio los combates por turnos. Así que mucho ojo, que más allá de los memes y su humor, aquí se esconde un buen juego de rol. Like a Dragon Infinite Wealth no lo tendrá fácil para ser el juego más vendido del 26 de enero. Ese mismo día salta al ring Tekken 8 y tiene pinta de que no será una entrega más del torneo del puño del hierro. Sus 32 personajes, un divertido modo historia llamado Arcade Quest, sus graficazos y las novedades jugables que incorpora pueden servirle para tumbar a Ichiban y a Kiryu. Y no solo a ellos, también a Ryu, a Ken y al resto de personajes de Street Fighter VI. Se está quedando una generación de juegos de lucha formidable. El fantástico Persona 3 recibe un remake en el que se ajusta su jugabilidad, sus gráficos se redibujan para parecerse más a Persona 5 y también se añaden opciones de calidad de vida para que nuestra aventura sea más agradable. ¿Y qué es lo que se mantiene? Sus inolvidables personajes y una de las tramas más malrolleras nunca escritas para un juego de rol. Si te gustó Persona 5, este te va a alucinar. Lo nuevo de los autores de Batman Arkham se está haciendo derrogar mucho más de lo que imaginábamos, pero ya casi tenemos aquí este juego de acción y mundo abierto que nos enfrenta a la mismísima Liga de la Justicia de Batman, Superman y tantos otros grandes héroes de DC. Es verdad que su apuesta por el juego como servicio y la acción cooperativa no ha generado el entusiasmo que cabría esperar de un juego de Rocksteady, pero confiamos en que volverán a sorprendernos como ya hicieran con su trilogía de Batman. Seguimos a tope con el JRPG. La que está liando Square Enix con el regreso de Final Fantasy 7 no es ni medio normal. La desarrolladora nos ha dejado bien claro que esta reimaginación cambiará todo lo que creíamos saber sobre Cloud y los suyos. Y si Final Fantasy 7 Remake ya lo puso todo patas arriba y nos dio a una Jessie increíble, este nos volverá locos por lo que le ocurrirá a Aerys, Tifa y sobre todo a Zack. Además de por su historia tenemos muchísimas ganas de recorrer su mundo abierto, de acariciar chocobos, de disfrutar de su combate, de montarnos en sus chocobos. ¿Os hemos dicho que hay chocobos? En marzo tendrás que tener jugados todos los títulos de enero y febrero, porque regresa a nuestras vidas Dragon's Dogma. Con una Capcom en estado de gracia, la desarrolladora vuelve a regalarnos un viaje fabuloso por un mundo abierto medieval y fantástico, lleno de peligros. Con la noche más terrible, la opción de reclutar a peones para que nos ayuden y la posibilidad de subirnos a la chepa de las criaturas más letales para clavarles un espadazo por detrás. Dragon's Dogma 2 nos encanta porque tiene toda la pinta de ser como el primero, pero muchísimo mejor. Y Capcom lleva sin fallar tanto tiempo que solo podemos esperar cosas buenísimas de este título. ¿Que lo tuyo no son los mundos abiertos de fantasía medieval? Amigo mío, seguro que lo que a ti te van son los samuráis, ¿a que sí? Pues estás de suerte. El 22 de marzo también se publica Rise of the Running. Este juegazo será exclusivo de Playstation 5 y llevará todo lo bueno de Hulong Fallen Dynasty a un Japón por el que nos podremos mover libremente. Rise of the Running tiene pinta de ser la culminación del trabajo que Team Ninja empezó con Nioh en el año 2017. Ahí empezó a experimentar con una jugabilidad entre el rol, el hack and slash y los souls que nos ha dado muchas alegrías. Añádele a eso una historia con muy buena pinta y un amplio terreno que explorar. Y... ¿a qué huele? ¿A goti? ¡Qué rico! Seguimos en el medievo, solo que ya ni en Japón ni tampoco en ningún universo de fantasía. Manor Lords es un videojuego de PC que combina la estrategia y la gestión. Su gran atractivo es que promete que nada de lo que ocurre en su mundo es inmutable, que todo puede cambiar y que tendrás que estar muy pendiente de todo para que no se te venga todo abajo. Es decir, que esto será como un simulador de ser autónomo en España, vaya. Como señor medieval tendrás que cuidar de lo tuyo y asegurarte de que tu civilización prospere. ¡Tiene muy buena pinta! A ti que te ha flipado Rise of Pi y que sigues muy de cerca la actualidad de los souls no millazaquianos. Atento a Black Myth, Wukong. Como el Souls-like de Pinocho, este juego bebe muchísimo tanto de Bloodborne como de Dark Souls, pero además tiene una fuerte identidad propia. Es un juego muy ágil, con unos escenarios muy ricos y unas estupendas animaciones de combate. Tan fluidas que tiene pinta de que nos costará interpretar bien a los enemigos para esquivar y colarles un buen parry. Así que moriremos mucho. Pero para eso hemos venido, ¿verdad? ¿Qué sería de un año sin un nuevo lanzamiento de algún juego basado en Warhammer 40.000? En septiembre llega la segunda parte de una de las series que más han gustado hechas con la licencia, Space Marine 2. ¿Y por qué apetece tantísimo este juego? Porque llevamos la tira de tiempo sin Gears of War en nuestras vidas y esto es lo más parecido que hay. Tipos grandotes con metralletas gigantes, explosiones disparatadas, disparos en tercera persona y acción lineal en la que solo importa matarlos a todos. ¿A qué apetece? ¡Muchísimo! Esperamos a Stalker 2 a principios de año. Y lo esperamos con muchas ganas. Motivos para ponernos a rojo vivo el hype no le faltan. Es una aventura no lineal que exprimirá todo lo que pueda en Real 5 para llevarnos por pasajes aterradores. Su acción en primera persona promete tener ese peso, suciedad y ruido que tanto nos gusta de los videojuegos de disparos que tiran más hacia el realismo que a la fantasía. Tiene un regustillo a metro que nos encanta. Así que, ojalá den ya una fecha definitiva. Entramos ya en la sección de juegos de 2024 sin fecha. Y lo hacemos con Little Nightmares 3. La novedad del juego es que viene con cooperativo. Y lo cierto es que disfrutar de un título de terror con un amigo puede ser toda una experiencia. Por lo demás, se mantiene el estilo estético tan lindo y creepy a la vez. Eso sí, hay cambio de estudio. De esta tercera parte se encarga Supermassive Games. Te sonará Supermassive por el estupendo Until Dawn, aquel juego de decidir en el que disfrutamos tanto, viendo cómo todos esos niñatos morían de las formas más tontas posibles. ¿Por qué nos gustará tanto ver morir a adolescentes gritones? En fin, como dijo aquel, mis gustos son muy particulares. 2024 será un gran año para los amantes del JRPG. A Persona 3 Reload y Final Fantasy 7 Rebirth se le suma Metaphor, Wii Fantasio. Este es un juego especial. Proviene de una Aldous con ganas de llevar un pasito más allá la fórmula que lleva años cocinando en sus Megami Tensei, y que también no supo en Persona 5. Sus claves son combates por turnos mucho más vivos, unos social links evolucionados, una historia oscura marca de la casa y un estilazo artístico con más personalidad que nunca. De los más deseados de este año para los aficionados al género. Xbox Series X y S recibirán en 2024 la secuela de Hellblade. Es el que esperamos que se convierta en el abanderado de Microsoft durante este año. Sus puntos fuertes son unos gráficos hiperrealistas que le van como anillo al dedo al tipo de terror que el juego propone. Senua Saga es profundo. Te obligará a luchar por tu supervivencia y a no perder la cordura. Honestamente, tras ver lo que ha hecho Alan Wake 2, tenemos muchas ganas de ver qué nuevos trucos narrativos aporta Ninja Theory a estas narrativas de la locura. Y ya que hablamos de las cositas que Xbox Series nos tiene preparadas para 2024, ojo a Abound. Obsidian se pone seria para traernos un nuevo mundo abierto de magia y fantasía al que nos gusta llamar, con ilusión, Skyrim New Vegas. Estamos ansiosos por sumergirnos en esta nueva creación ambientada en el genial universo de fantasía de Pillars of Eternity. Star Wars está que no para, y este 2024 por fin nos llegará un videojuego que parece estar a la altura de la saga. Ubisoft y Massive están ultimando su mundo abierto centrado en los trapicheos de la galaxia. Hemos visto cómo planteará su acción, sigilo, tiros y carreras. Y nos ha gustado. Eso sí, habrá que ver hasta qué punto este proyecto se convierte en un juego más de Ubisoft como le ha ocurrido a su avatar. O si el universo de Lucas ayuda al estudio a dar un paso hacia adelante hacia un prometedor futuro. ¡Que la fuerza los acompañe! También sin fecha, Tekken 8 tendrá que competir duramente con otro título de lucha muy querido y esperado, Dragon Ball Sparking Zero. Bandai Namco ha tomado muy buena nota del estilazo que ha derrochado Arc System Works con Dragon Ball FighterZ y se lo ha llevado a Budokai Tenkaichi. El resultado supone el regreso de las peleas en tres dimensiones de Goku y los suyos, destrucción de escenarios, un montón de personajes y todas las flipadas que nos enamoraron en PlayStation 2. ¡Qué ganas! No podemos cerrar esta lista sin incluir la expansión de Elden Ring. Lo cierto es que está tardando tanto en anunciarse su fecha que empezamos a sospechar que acabará tratándose de un juego independiente. Aún no se sabe mucho sobre Shadow of the Earthry, solo que será enorme, que Miquela estará en el foco de la historia y que nos tocará volver a morir muchísimo. Y terminamos la lista con un juego que seguro que sale en 2024. Y es... Sí, Silksong. Porque, yo qué sé, ¿en algún momento tiene que salir? Esperamos que esta lista de los 20 juegos más esperados de 2024 os haya gustado. Ahora os toca a vosotros. ¿Cuál es el juego que más esperáis? ¿De qué título nos hemos olvidado? Nos espera un año formidable de lanzamientos y queremos vivirlo con vosotros. Por eso, no os olvidéis de compartir este vídeo, activar las notificaciones, seguirnos y seguir disfrutando de los videojuegos con 3D Juegos. Un millón de gracias a todos y ¡Feliz Año Nuevo, familia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!